Y bueno amigos, ¿eres de esos que sufren porque no les cargan las texturas? ¿Quieres encontrar soluciones para arreglar este problema? Bueno, aquí en este video te voy a dar 3 métodos para arreglar este problema Quizá nomás ocupes el primero o quizás el segundo sin necesidad de ver todo el video completo Pero bueno, eso depende Y pues bueno amigos, empecemos por Yo soy EngelsWinner Proyecto X64 Y pues bueno, aquí les dejo el primer método Método número 1 Y así comenzamos con el método número 1 Sigan los pasos que os voy a mostrar en este video Para que todo marche a la perfección, por así decirlo Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es abrir una carpeta Vamos donde dice este equipo, damos click ¿Cómo se llama? Derecho Clic derecho, le damos aquí en dice propiedades Y luego ya que se abra esto Ahora si vamos aquí en dice configuración avanzada del sistema Le damos click Le ponemos sí y lo que aparece aquí Le damos sí Aquí va a venir opciones avanzadas Y aquí abajo dice efectos visuales de programación de ProTel Seador uso de memoria y memoria virtual Y aquí donde viene todo esto lo vamos a desmarcar Yo tengo desmarcado todo literal Esto es para que le funcione mejor Al momento de que giras el de este Porque todo esto hace que se lague el juego Y todo eso Pero bien, o sea nada más le das Dice aplicar y aceptar Pero vas a desmarcar Desde esta hasta abajo Nada más le pones aquí A ver Aquí dice ajustar para obtener el mejor rendimiento Aquí mero dice aquí Aplicar y lo vamos a aceptar Ya sabes Lo aplicamos Y luego lo aceptamos Pero ya estaba así Bien, 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 bien Y bueno amigos Ahora lo siguiente que van a hacer Es ir aquí Donde está el disco duro Igual que ahorita O sea Abres una carpeta Y luego vas a abrir esto Y luego vas a quien dice Archivos de programa Y luego das para abajo Aquí dice Epic Games Lanzar doble click Y luego vas a abrir esto A carpeta de Fortnite Vas a quien dice Fortnite Game Y luego dice Vinares Y luego aquí dice Win64 Y luego que se abra todo esto Vamos a quien dice EA City Shit Y se va Tiene que haber quien dice EA City Shit EA City Shit Parece el osito ese azul Se va a abrir Este cuadro Y aquí le vas a poner Dice Servicio de reparación Aquí lo hace reparar Aquí va a venir El current game 217 No importa que te venga ahí Si viene Fortnite O cualquier cosa que te venga aquí Tú no más puedes reparar O sea Porque hay gente Yo sé que Va a haber gente Que me va a preguntar Eso Ya he hecho un video Así parecido antes Y me preguntaban Que les aparecen Otras cosas De Fortnite Y todo eso O sea No les aparece Esto de current game 217 Y a otros Si les aparece Y como quiera Es lo mismo Nada más le pones aquí Dice reparación Y ya Nada más lo reparas Y todo eso Dice finalizar Y ya Lo único que vas a hacer Y bueno amigos Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es ir A la ventana de Windows Que está abajo Vamos a dar click derecho Le ponemos en ejecutar Se va a abrir Este campo Vamos a poner Porcentaje Temp Porcentaje Como está escrito aquí Le ponemos en aceptar Vamos a eliminar Toda la basura Que venga aquí Esto no nos va a servir Para nada Porque esto nos va a estar Alentando El juego Al momento en el que estamos jugando Ok Ya que cerramos eso Ahora vamos aquí Donde está esto Del reciclaje Y lo que venga Acá dentro Del reciclaje Lo vamos a Borrar todo Literal O sea Eliminamos Todo lo que hay aquí En el reciclaje Tiene que estar Limpio Para que la computadora Se haga más rápido Para que puedas jugar Mucho mejor Y todo eso O sea Nada de basura Ok Ok Ya lo hemos vaciado Entonces Las carpetas Que están aquí En el escritorio Tienes que crear Una carpeta Ponos aquí Nuevo Clic derecho Nuevo Y luego Esa carpeta Se abre una carpeta Y todo lo que venga aquí Tienes que meterlo A una sola carpeta Por ejemplo Yo tengo Esta carpeta Aquí en esta carpeta Yo meto Todas las cosas Que tengo Eso es lo que yo hago Pero Esta la voy a eliminar Porque no la necesito Nomás era para poner Un pequeño ejemplo Y bueno amigos Lo siguiente que vamos a hacer Es abrir Una carpeta Donde dice Este equipo La vamos a poner Se va a abrir Esto del disco duro Entonces vamos a darle Clic Derecho Se va a abrir Que van propiedades Ya que se abra esto Ahora si Vamos a donde dice Liberar Espacio Necesitamos Espacio Por lo menos Necesitamos 130 GB Limpiar archivos De sistema 130 GB De espacio disponible Para que el juego Nos cargue Mucho mejor Y todo eso Por lo menos Arriba de 100 Está bien Pero 130 Está mejor La verdad Yo ahorita Tengo muchos programas Y todo eso Por eso Como que no tengo Tanta memoria Tampoco Vamos aquí Eliminar Otra vez O sea Tienes que eliminarlo Dos veces Le pones Esperamos a que Esto Se vaya así Como que Terminando Y todo eso Y pues bien Esto puede tardar Un tiempo O algo Nada Le das donde dice Aceptar O le picas a la tachita Ya cuando se termine Nada Le pones Donde dice Abajo Que dice aquí Aplicar Y le pones Aceptar Pero tienes que darle Dos veces A quien dice Liberar espacio Y eliminar Los archivos Que venían ahí Para tener más Memoria Y todo eso Ya se saben El método Porque esto Va a tardar Un poco No sé Cuánto Va a tardar Porque como Estoy grabando El video No sé Por qué Está así Pero bueno Bueno amigos Ya terminó El método Número Uno Ahora mismo Vamos a pasar Al método Número Dos Y pues bueno Por si no les funcionó El método Número Uno Sigan con este video Ahora mismo Vamos a hacer Una restauración Limpia De la conexión Del juego De Epic Games Con Su computadora Para que se vuelva A restablecer Solo sigan Las siguientes Indicaciones Que les voy a mostrar En este video Detalladamente Tienen que abrir Carpeta Por carpeta Que no va a ser Nada fácil Y pues bueno Tienen que prestar Mucha atención De la conexión De la conexión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!